Las fiestas y las actividades navideñas llegaron a la Biblioteca Infantil de Oaxaca, BS. Dentro de estas se encuentra la realización de sesiones lúdicas, talleres de lenguaje, taller de abaco-crimer, taller para la elaboración de faroles navideños, así como el taller de sesiones, retos de fin de año, entre otros. Talleres que van a empezar para el mes de diciembre, que ya está a la vuelta de la esquina. Hay talleres desde cero años, para personas de cero en adelante. Está un taller que es permanente, que se llama Gateando entre libros. Ese taller es para niños de cero a dos años en adelante, y conviven con los papás, se les cuentan cuentos, hay libros de texturas, como para desarrollar esa parte en los bebés. También está Primeros Juegos y Caricias, que se imparten los viernes de 12 a 1. De 12 a 1 son talleres gratuitos, permanentes, entonces cualquier día pueden llegar a pedir informes o integrarse al grupo. También hay un taller que se llama Comer Sano es Divertido, y este va dirigido a niños de 3 a 6 años, y se les enseña el hábito este de la alimentación. La inscripción tiene que ser personal. Está S, que va dirigido de 3 a 6 años, también va a empezar un taller para diciembre que se llama Duelo de Palabras, que es como fomentar el hábito de la escritura, más bien dirigido a la poesía, donde se plantean situaciones cotidianas y cómo transformarlas o cómo darles otro contexto a partir de la poesía. Están también uno de arreglos navideños, que va dirigido a niños de 5 a 6 años. Los cursos están dirigidos a niños y jóvenes, los cuales tienen como objetivo fomentar el hábito de la lectura mediante actividades lúdicas. La BS, Biblioteca Infantil de Oaxaca, es un espacio en el que puedes emprender el maravilloso viaje por la lectura a través de la literatura de varios géneros, partiendo de la premisa de que la literatura infantil es la base que alimenta el espíritu de un lector empedernido y que sabe apreciar lo maravilloso de las letras. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.